suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con las notas la afición del barça al equipo sobre todo los últimos cuatro meses del pasado año 2023 y las predicciones para este nuevo año 2024 ojo que la afición del barça no está para nada contenta y las notas pues naturalmente no han sido buenas es verdad que el fútbol es un estado de ánimo el barça gana 23 partidos seguidos y esto cambia vamos completamente pero de momento la afición no está contenta hay que mejorar pero vamos ya a partir del próximo partido contra las palmas hay que empezar a romperla y sobre todo remontar vamos a por ello empezamos como no con la nota de gestión de nuestro presis a la puerta a pesar de todo el hate y la mierda que le están echando en estos últimos días los sinvergüenzas oportunistas hoy de momento la afición aprueba dar la puerta es un aprobado 5,8 la nota de gestión de dar la puerta a pesar de todas las dificultades ya sabemos como nos dejó el club el peor presidente de la historia del barça Bartomeu con la mierda hasta hasta el cuello pues a pesar de todo esto pues a la puerta pues ha conseguido mejorar muchísimo la situación de nuestro barça y ha sacado un aprobado 5,8 vamos ahora mismo con la nota de la afición a Xavi Hernández obviamente pues no ha aprobado 4,55 a pesar que los palmeros de Xavi pues no paraban de afirmar que lo está haciendo bien que el equipo e incluso el mismo Xavi vamos en el buen camino y tal pues aquí la afición del barça ha dejado claro que en estos últimos cuatro meses Xavi no lo ha hecho bien y aquí aquí tenéis la prueba 4,55 no ha aprobado vamos ahora mismo con la nota global del juego del equipo tampoco ha aprobado a pesar también de que Xavi afirmaba en la rueda de prensa que el equipo juega bien pues la afición no es tonta sabe que el equipo no juega bien que el barça no juega no juega bien al menos no ha jugado bien estos últimos cuatro meses y la nota es de 4,92 no ha aprobado vamos ahora mismo con la prioridad del club para este nuevo año 2024 naturalmente pues ha ganado con el 58% de los votos mejorar la situación económica del club esta debe de ser la prioridad para este nuevo año 2024 el mejor jugador del año del barça según la afición ha ganado claramente con el 24% de votos el portero alemán Marc-André Ter Stegen yo también pondría ahí a Ronald Araujo porque ha sido uno de los mejores y está siendo uno de los mejores de la plantilla del barça el peor pues ya es un secreto a voces la afición pues según la afición del barça el peor está siendo Oriol Romeo con el 23% de votos ojo a esto ahora ojito a esta pregunta ¿cuántos títulos ganarán el Barcelona en el 2024? la afición es bastante pesimista hombre yo digo no hay que ser tan pesimista en la vida pero también hay que ser realista como está jugando el equipo pues obviamente si seguimos así no vamos a ganar nada y es lo que han dicho el 50% de la afición el 50% de la afición del barça piensa que si el barça yo lo entiendo de esta manera que si el barça sigue jugando de esta manera pues vamos a ganar un cero patatero también hay que ver el vaso medio lleno no solamente medio vacío también el 46% piensa lo contrario y eso también es bueno pero yo digo el fútbol es un estado de ánimo el barça gana 2-3 partidos y esto cambia vamos totalmente títulos con más opción aquí también la afición del barça pues naturalmente es un poco pesimista 49% dicen que el barça tiene más probabilidad ahora mismo de ganar la copa de rey que otro título más importante repito como está jugando el equipo pues es normal que la afición piense de esta manera por eso digo hay que mejorar pero ya a partir del partido contra las palmas la tenemos que romper y seguir subiendo ojo a esta pregunta ahora mismo hasta dónde llegará el barcelona en la champions league 46% de la afición del barça piensa que el barça como mucho no va a pasar de cuartos de final yo aquí pues lo voy a decir claro equipo para llegar a la final de la champions tenemos viendo lo que ha hecho el inter de mil a la temporada pasada con la plantilla que han tenido el barça este año tiene plantilla para llegar a la final y pelear la final con cualquier equipo ahora sí xavi tiene que mejorar xavi tiene que mejorar muchísimo y si no puede mejorar pues el barça tiene que ir a por otro entrenador en este mes de enero no puede tirar la temporada a la basura los dos cracks más deseados para fichar en enero y también en verano obviamente son kirian mbappé protagonista de este vídeo y erlin haran aquí no hay sorpresas jugador preferido de la afición de la nueva era tampoco hay sorpresas aquí gana con goleada la ninja mal con un 46% de votos triunfará vito roque en el barça pues aquí también la afición está bastante optimista yo también pienso lo mismo 74% por goleada la afición del barça piensa que vito roque va a triunfar y yo también pienso que la va a romper es un pedazo de delantero lo va a demostrar a partir del próximo partido que tenemos de día contra las palmas sino tiempo al tiempo el traslado a Montjuic pues aquí también está claro que la afición no le ha gustado ver los partidos en Montjuic porque está lejos porque no es nuestro campo etcétera pero es que la directiva no tiene no tiene otra opción o sea para arreglar el campo pues para hacer un campo nuevo tienes que jugar a otro campo pero la afición al parecer no le gusta 36% de votos que supondrá el nuevo Camp Nou gana la opción impulso económico con un 40% yo creo que que el nuevo Camp Nou va a ser más que que un impulso económico yo creo que el nuevo Camp Nou va a marcar un antes y un después en la historia del Barcelona atentos a esta pregunta ahora mismo debe el Barça participar en la nueva Superliga una goleada 70% de votos a la afición del Barça piensan que sí y yo también estoy totalmente de acuerdo como ya dije en varios vídeos anteriores el Barça debe participar en la Superliga es la única solución para competir con los clubes en contra mejor dicho de los clubes Estado que están arrasando con todo el mercado y luego vienen y se ríen en tu cara y te dicen gánatelo en el campo gánatelo en el campo te dicen claro gánatelo en el campo tú fichando a los mejores y yo me lo voy a ganar en el campo o sea te ríes en mi cara ¿no? así que lo dicho hay que empezar a ganar pero ya a partir del próximo partido de liga que tenemos contra las palmas seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona la presentación de Vito Roque apunta al día 5 de este mes por cierta noticia que ha salido hoy que el Barça está teniendo problemas para escribir a Vito Roque yo de verdad estoy alucinando y estoy flipando con algunos medios que encima dicen que son culés o no tienen noticias o no sé lo que pasa de verdad Vito Roque va a ser inscrito en lugar de Gabi ya en verano le tienen que volver a escribir como ha dicho el club desde el principio y como ya sabe la liga incluso antes de la llegada de Vito Roque o sea dejar de echar mierda al club si sois culés de verdad tío ya seamos con el temazo principal como sabemos Kylian Mbappé a partir de hoy ya puede negociar con cualquier club atención bombazo de última hora una fuente parecina muy importante y cercana al crack francés aseguran que Kylian Mbappé ha vuelto a decir no a Real Madrid ha vuelto a rechazar al club blanco y ha dejado la puerta abierta solamente para tres clubs uno de ellos obviamente es su actual o todavía equipo el PSG una posible renovación con el club de la capital francesa el otro es el Liverpool de club y por último nuestro querido Barcelona la misma fuente afirma que Kylian Mbappé no ve con malos ojos jugar en el Barcelona la próxima temporada ojo que de aquí a verano van a pasar muchas cosas que el Barça pueda convertirse en sociedad anónima modelo Bayern va a haber muchos acuerdos con muchos patrocinadores sobre todo de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes y sobre todo va a haber muchas salidas en el próximo verano así que el fichaje de Kylian Mbappé por el Barcelona va a ser totalmente posible la próxima temporada y si no tiempo al tiempo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos nos vemos y nos vemos Gracias.